El ministro de Hacienda, Simón Lizardo, dijo que los recortes sugeridos por el gobierno afectan la partida de 3.200 millones de pesos que se había asignado al Metro de Santo Domingo. Ya el adendum se va a encaminar el martes, fue ya debidamente firmado por el signo presidente de la República, donde se considera el aumento para los médicos, el sector salud y también para los agrónomos. Y hay otras partidas que están consignadas para el conocimiento de los honorables miembros del Congreso de la República. El adendum contiene además recursos para reajustar el salario a guardias y policías, pero no para todos. De manera tal que sirva de apoyo a aquellos miembros de la Policía Nacional que prestan y de la Fuerza Armada a la campaña de seguridad ciudadana. ¿No va a ser general? No es general, no es general. El ministro confió en que el Congreso Nacional apruebe el presupuesto general del Estado y que las modificaciones enviadas desde el Poder Ejecutivo sean acogidas. Al Metro, 3.200 millones de pesos. ¿O va a ser 1.200 millones? Tiene ya para cubrir la parte operativa que tiene que ver con la línea 1 y 2. Y en su momento se decidirá entonces la continuación de ese trabajo. Obviamente vamos a esperar que el Congreso de la República acoja el adendum que nosotros le sometimos y que lo recibirán el martes. El presupuesto del Estado para el próximo año ha sido objeto de crítica por el bloque de senadores del PLD. Ernesto Trinidad, 1 más 1.